Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien Yo también estoy muy muy feliz de estar un día más junto a todos vosotros Si eres nuevo por primera vez en este canal y nunca me habías visto Mi nombre es Steffi, te doy la bienvenida y espero que te quedes aquí junto a todos nosotros Bueno, 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 hoy os traigo el primer haul del año de Primark o de Primark como le llaméis Esa tienda que tanto nos gusta, de verdad, o sea yo no sé que tiene Primark Pero es que se entrar allí, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, os voy a poner en antecedentes Iba meramente a acompañar a una amiga a por un producto de Primark Que, por cierto, me lo ha visto a mí en los vídeos y me ha dicho Steffi, yo lo quiero, que lo necesito, que tal, que cual Y digo, pues nada, vámonos a echar un vistazo, a ver si lo han traído Porque si es verdad que este aparatito no siempre está, por lo menos en el Primark de aquí de Mallorca No siempre está, digo, pues oye, nos damos ahí una vueltecita Y si está, pues te lo llevas y ya está Y claro, de esto de que empiezas a ver una costa, otra costa Y pico con esto y con lo otro y con lo otro Y al final, pues qué, me traído una bolsa Pero esta vez cositas de belleza Voy a enseñar bastantes productos que voy a repetir con ellos O sea que ya los he probado, me han gustado muchísimo Y por eso los he vuelto a comprar, evidentemente Así que nada, que me dejo de rodeos Y dentro vídeo El productito que íbamos con mi amiga Se lo he pedido así, que me lo preste, que me lo preste para enseñar el vídeo Es este de aquí, que ya me lo habéis visto a mí en un vídeo Es este cepillo alisador Vale, y mirad el precio Hemos tenido muchísima suerte Porque, como sabéis, ya estamos en rebajas Y lo hemos pillado, pues Por el precio que yo también lo he comprado en su momento Solamente a 7 euros De verdad, es una pasada Bueno, creo que ya tenéis un vídeo No recuerdo cuándo fue Creo que a principios de verano, me parece Sí, fue en verano porque recuerdo que hacía muchísimo, muchísimo calor Y pues eso, el precio original Aquí, como lo veis, 18 euros Y en rebajas, 7 euros Fantásticamente bueno Está abierto porque ya lo hemos utilizado Ya lo hemos probado Y nada, es un cepillo de estos eléctricos, ¿vale? Que tiene aquí estas cerdas Luego por detrás, bueno, está el botoncito de on y de off Y luego pues para poner las temperaturas Creo que llegaba a 200, me parece, de temperatura A ver No, a 230 grados De 80 a 230 grados Pero bueno, yo evidentemente nunca aconsejo llegar hasta tan caliente Porque se puede estropear el pelo Pero de verdad, es una gozada O sea, yo lo utilizo muchísimo Es súper práctico Porque es que es en un momento, de verdad Tiene esto que es giratorio Y nada, el enchufe normal y corriente Lo enchufas, se calienta en cero coma Y te lo pasas Y de verdad, o sea, te queda un lisito en el pelo Estupendo Y nada, y mi amiga como me lo ha visto en el vídeo Y siempre me pregunta cosillas y demás Y luego pues mira, a mí me ha ido fantásticamente Así que se lo ha pillado para ella Y es este, el cepillito súper práctico Yo siempre lo tengo en mi cuarto de baño Y vamos, está genial Así que si lo encontráis en vuestro privar Porque ya os digo, yo creo que es uno de los mejores productos de belleza Que tiene Primac Porque siempre están agotados Esta vez creo que no sé si quedaban 5 unidades o así O sea, súper pocos Estaba totalmente vacío Y bueno, y más con el previo que tiene Pues evidentemente todo el mundo se lo lleva Así que nada, hemos ido por esto Os voy a enseñar las cositas que me he cogido yo de belleza Bueno, vamos a empezar con champú en seco Que sabéis que me gusta mucho, mucho Para dos usos Uno para el más evidente Cuando tienes el pelo así un poco warring donkey Pues te lo echas en las raíces Y va fenomenal Te hace un apaño estupendo Y luego a mí también me gusta utilizarlo Aunque lo tenga limpio También me lo he hecho pues para dar un poquito más de volumen En las raíces, ¿vale? Porque yo tengo el pelo bastante finillo Y cuando me lo plancho y demás Me queda así como en plan Así como un rollo súper caído Y no me gusta nada Entonces a veces pues me echo unos flip-flips en las raíces Y pues como que me queda un poquito más de volumen Y va genial Y los que estoy utilizando últimamente son estos dos Sabéis que mi favorito del mundo mundial Es el Batiste de la fórmula original, ¿vale? Que siempre, creo que en todos los vídeos de primar Siempre me traigo un botecito de estos El de la fórmula que aquí lo dice, ¿vale? Pone original Y me encanta Pero sí es verdad que este Que es el de... Este es de floral y seductor Me parecía que era de cereza Pero bueno, este es el que es rosita También lo he probado Ya, o sea, me he gastado un bote Y también me ha gustado mucho Entonces siempre me traigo dos Porque no sé si os pasa Que a veces tenéis solamente un solo producto Y cuando se os acaba Es como que necesitaréis de urgencia Y no tenéis ninguno Y a mí me da muchísima rabia Entonces ahora ya sé que utilizo Mucho champú en seco Digo, pues mira, me voy a... ¡Me cae! ¡Madre mía que se me cae! Así que digo, ya me traigo dos Me he traído el de... El original Y este el de rosita Así que son mis dos cositas Bueno, por aquí salen los típicos Algodones de desmaquillantes Por 0,75 Me he traído un par Luego también estaba en rebajas Bastoncillos Para limpiarte Pues el maquillaje Lo que tiene de curioso A ver, lo voy a abrir Es que Mirad, de un lado viene con esta puntita No sé si se aprecia Y por el otro lado viene así planito O sea, son especiales para maquillaje ¿Vale? Estos no son para los oídos Y está súper bien cuando se te corre Yo qué sé, la máscara de pestañas O se te cae sombras O no sé, algo que te quieras corregir del maquillaje Me parece súper preciso Y siempre tengo bastantes botecitos de estos De repuesto también por si acaso Y su precio original Un euro Y ahora 80 céntimos Pero bueno, aunque este un euro Está muy barato Porque traen ¿Cuánto traen? Esto yo nunca supe cuántos traen Ah, 80 80 de estos O sea, vamos Me he traído packs de toallitas ¿Vale? Que he dejado una para enseñaros La otra ya está guardadica Y usada Porque ya la hemos usado Esta tarde ha sido tarde de comprar Y de usar Comprar Y usar O sea, aquí testeando las cosas Las dos como locas Así que nada De estas que valen 1,50 Que vienen 2 unidades Que bueno, que tenéis de un montón de tipos De aceite de argán De agua micelar De no sé qué De no sé cuánto Vamos, de un montón Pero la curiosidad de estas toallitas Son especialmente Toallitas para las manos No son toallitas desmaquillantes A ver Que las podemos utilizar también De desmaquillantes Porque estas están Dermatológicamente testeadas Y demás Pero no sé si lo podéis ver Que el tamaño es más pequeñito Como más así pocket Así de bolsillo Y son para las manos Y me va genial Porque son para Lo que yo las compro Es para eso Para cuando me estoy maquillando Y te ensucias O te queda yo que sé Restos de base de maquillaje O lo que sea Pues coger una tinta Y limpiarme Así que estas a mí me vienen Fenomenal Luego como no Mirad O sea Sabéis que soy la loca De las mascarillas ¿Eh? Sabéis que soy la loca De las mascarillas Y mirad cuántas mascarillas Me he traído Estas son las Las tradicionales Digamos De Primark Porque sabéis que últimamente Primark ha traído Un montón de mascarillas De diferentes tipos Y demás Y estas son como las Las originales Son las primeras Que han lanzado Y como las de lineal fijo Ay hasta que no me salía La palabra Las de lineal fijo Y sinceramente Son las que más me gustan Porque si es verdad Que he probado otras Y no me han terminado De convencer Así que nada Me he traído así Como veis Os enseño Más o menos ¿Vale? Esta Esta de aquí Y esta de aquí Y bueno Ya veis el precio O sea No sé Me parece que es súper bien Y para tenerlas así Pues en tu cuarto de baño O en tu tocador Como para cuando necesitas Está genial Y me encanta O sea Estas son súper súper recompradas Más o menos Y me ha traído de mascarillas Y me ha traído dos productos De Garnier Pero bueno Que lo venden allí En Primark Como no Me he traído ya que estaba Un agua micelar Es verdad que la última vez Si me he traído un pack Que venían dos Pero Siempre que voy Me traigo Porque como allí Está más barato Digo mira Ya que estoy Pues me llevo Y ya tengo de repuesto Y el día que Yo que sé Se me olvide de comprar O se me gaste Y no pueda salir O yo que sé Pues tener de emergencia Así que Me he traído un botecito Esta vez Suertecito Porque si es verdad Que tengo uno ahí de reserva Así que digo Me llevo otro más Ahora de la línea de Garnier He vuelto a repetir Con esta mascarilla Que son para Para la zona De las bolsas Y ojeras Que esta mascarilla Ya la he probado Y me encanta Esta la compré En su momento No me acuerdo Si fue en Primor O en Mercadona Ahora no me acuerdo Pero vamos Que es esta Aquí como ven El dibujito Es como así Como un pequeño Antifaz Y está genial Son de la línea Estas de Hidrabom Y no sé Me gusta mucho La verdad Sabéis que yo Todo lo que tenga que ver Para reducir Las ojeras Estefi Ahí está como una loca Porque no sé Me gusta mucho Y siento que esta zona Es súper delicada Y que la tenemos Que cuidar Así que Súper Súper Recomendable Esta Si la encontráis En Primark O en otra tienda Pues os la recomiendo Ahora pasamos Con cositas De maquillaje Ah bueno Me quedo una mascarilla Que he cogido Esta Que estaba así Como desperdigada Creo que vale No sé si un euro Así que la he visto Ahí como En una En una estantería Y es esta De aquí Vale Es este botecito Que parece Una crema de manos Porque es que parece Una crema de manos Desde Carité Y trae 30 mililitros Y es una mascarilla Vale Así que Nada Huele muy bien De manteca De Carité Así que nada Ya os contaré Este maquillaje He vuelto a reponer Con esta Bruma facial De aquí Que estaba también En rebajas Su precio Original 6 euros Y ahora está 2,50 Esta también Creo que está De lineal fijo Me parece Porque yo ya la compré A principios de verano Y la he vuelto a ver Es especial Anti Antipolución Pero me gusta mucho Para finalizar El maquillaje Y demás No sé Está súper bien Luego Me he vuelto A reponer Los labiales Que me súper chiflan Que me encantan Que son estos De la línea Mate Vale Que el packaging Es así Son los de lineal fijo Y su precio Aquí creo que había uno Que tenía el precio Me parece a mí A ver dónde está Este Son 2 euros Son barras de labio De larga duración Y de efecto mate Y que me encantan Y los tonos Que me he cogido Son estos de aquí Vale Son tonos No sé Estos dos Me parece que están Súper bien Para esta temporada Y este es como Un rojo Rojo pasión Como le digo yo Y no sé Me gustan mucho Estos colores Son súper Súper recomendables Estos Estas barras De labio Y son estos Vale De la línea Mate Luego os quiero enseñar Un primer Que ya lo he probado En su momento Al principio No me terminaba De convencer Pero si es verdad Que luego Le he cogido el truquillo Que en según qué temporadas Lo puedo aplicar Y en según qué temporadas No porque si es verdad Que es muy Muy mate Digamos O sea que reseca Un poquillo Según qué zonas Y es este primer De aquí Su precio es de 4 euros Pero me encanta O sea es verdad Que cuando Por ejemplo Ahora invierno Si hace mucho Mucho frío A mí hay zonas Del rostro Que si se me suelen Resecar bastante Pero por ejemplo Las aletillas de la nariz Que invierno Verano Lo que sea Siempre me salen brillos Me va genial Y es un primer De verdad O sea disimula poros Los reduce visualmente No sé A mí me fascina La verdad Cuando le he cogido El puntillo Y el truquillo No me he separado de él Y vamos Me he gastado Me he gastado un bote Así que ahora He vuelto a reponer Y su precio Vamos más Más Que genial Que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tanto como a mí Hacerlo Que si es así No te olvides De dejar tu Super super like Compartir el vídeo Para que lleguen Muchas, muchas más personas Que me sigáis Por mi red social Instagram Que lo tenéis siempre Siempre en la cajita De descripción Y ya está Creo que no os tengo Que decir nada más Que os mando Como siempre Mil, mil besos Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós